La historia de 1.82, la historia de 1.82, con la economía de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Cantó y unida el caminar, al gozado de repente, siempre hablaba con excitación, de lo que tenga su mente. Por ir a su profesión, un cuello adolescente, navegando con su idea, otra vez con su solete. Nadie sabe cuánto sentirá, el beso helado de la muerte, y sabemos que hay más allá, donde duerme el viejo sol, donde duerme el viejo sol, donde duerme el viejo sol. Hazlo que tú, tu existencia, en la tierra, que esperame, donde quiera, que te encuentres. Fundo. 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 de la mano de una suspensa o el adiós no perdió de una forma siniestra nadie sabe cuando enfrentará el adiós de un ser querido ni sabemos que hay más allá donde duerme el viejo sol donde duerme el viejo sol donde duerme el viejo sol hasta hoy llegó tu existencia en la tierra espérate donde quiera que te encuentres que te encuentras en la tierra para que te encuentras en la tierra así que te encuentras en la tierra pero sin que te encuentras en la tierra Gracias por ver el video.